Se va a pegar entonces el Chori Domínguez Y a manera de centro llegará el derechazo Ya tenemos 31 A pegarle el Chori Domínguez Espero Campos recientemente ingresado Se mueve Gabriel Rogelio Va a venir del centro Pasado buscando el segundo palo Saltaba por allá Trece ¡Gol! ¡Gol a Campos! ¡Gol! 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 De River Lucas o Campos El centro que vino de la derecha Un cabezazo al centro del área Para volver a meter esa pelota en juego Y ahí entraba el recientemente ingresado Que no había tomado contacto con la pelota Y mirá que debut que tuvo en el partido Le puso la parte interna a su pie derecho Y la pelota entró allá arriba Al costado de la soncilla Que nada pudo ayer Mirá que debut en el partido ¿Qué importa si llevo el número 17? Algunos dicen que es la desgracia Para River le significa muchísimo Lo hizo el oriundo de Quilmes En la primera pelota que tocó En el minuto 32 Este complemento que tenía River a mal traer River busca primero a los ponchazos Lo hizo el de la camiseta número 17 River 1 Boca unidos de corriente 0 Lucas Ocampos en nombre del gol Tenía que entrar Ocampos, pelado Tenía que entrar Ocampos Mucho tiempo antes Tendría que haber entrado Ocampos El centro del Chori Funes Mori la devuelve al medio Fue Funes Mori la verdad que en medio de todo el borbollón Creo que fue Elio Ocampos Se la llevó por delante De cara al gol De cara al triunfo Ayudame Fino Ayudame Leo El gol más gritado de la historia de River Uno de los más gritados Explotó el monumental Lo gana River No me hable de mérito River no lo merece De ninguna manera lo merece Pero lo gana Porque tiene jugadores individualmente De primera división ¿Cuánto falta para Estudiantes y para Casuso? Pregunta Mariano Diez minutos gana Suso Dos a uno Estudiantes Peinaba Núñez buscando a Ferreiro Este es el empate de Friedrich Le pegó Gol ¡Friedrich! ¡Gol! De boca unidos de corriente La peleó el Gorda Núñez La ganó de cabeza La limpiarán para Ferreiro El centro de camino atrás Se pasaba viga Nadie venía con el misionero Y ahí estaba para empujarla de pierna zurda Para volver a revivir Aquí esos corazones correntinos Que han viajado Casi mil kilómetros Para apoyar a su equipo Y ahí estaba entrando El de la camiseta número 14 Aquel de la gran jugada Que le dio el gol a Anelón Que no lo pudo concretar El mismo poniendo justicia en el marcador 37 tenemos De este segundo tiempo Emocionante partido lo hizo El oriundo de la provincia de Misiones El de la camiseta número 14 Boca unidos 1 River 1 Elvio Friedrich el nombre del gol No lo terminó de decir Peluso Cuando el pelotazo largo Maidana que pierde la marca González Pérez que pierde la marca Y para finalizar Poncio Que no llega a atrapar a Friedrich El arquero que sale El volante que define Lo empata Boca unidos Porque River atrás Es la eutanasia hecha equipo Lo empata Boca unidos Y tiene mucho más que ver Con lo visto en el partido Segundo gol de Friedrich En el campeonato Ahora Rosario Central 69 River 68 Instituto 67 Quilmes 66 Va corriendo la cancha horizontal Equivoca el pase El Chori Domínguez La termina sacando Para Doña A recuperarla Y el otro mellizos Ramiro Ramiro que la pone para Lucas Lucas Ocampo Lloriundo de Quilmes Si viene Lucas Ocampo A la marca Venía Ríos Va ganando Ríos La saca alto fuerte Alejo Pero no se había perdido Para el costado Ahí lateral Y es para River Y la figura de la cancha En plan 262 Autorro Volkswagen Te da 6 meses De 11 gratis Y 12 cuentas unificadas Autorro.com.ar La pelota queda en la puerta El área para Ramiro Eugenio River Gabriel Rogelio Fue un esmovi Y otra pelota Que quedó en la media luna Y de ahí derechito Para el mendocino Que con un derechazo Vencía la marca difícil En el minuto 42 En el epílogo del partido Cuando los corazones Estaban por estallar Cuando salían del pecho Cuando la gente de River Miraba azorada Como la historia Se volvía a repetir Ahí estaba Para definir Con el pato De número 9 Con el pato De goleador Con un derechazo Preciso Y a la red De Gastón Silsa Para dar vuelta Otra historia Que parecía difícil Para River Se le venía esta noche Cerrada y humed En el momento mental Pero ahí estaba El de la camiseta Número 18 Para torcer esta historia Lo dice el oriundo De Mendoza River 2 Boca unidos De corrientes 1 Gabriel Rogelio Fue un esmovi El nombre del gol puede pasar cualquier cosa y cualquier cosa pasa el centro Trezeguet que gana de arriba si no lo hace Trezeguet lo hace hacer ¿no? Fures Mori que la acomoda se saca la marca de encima y con un remate aleja o por lo menos unos metros los aleja a los fantasmas del monumental cualquier cosa puede pasar pasa de todo esta noche lo gana River lo gana River cuando falta uno no le hable de justicia a las 50.000 personas que vinieron a ellos no les importa no les importa nada lo gana River con un poncio más afuera que adentro con un poncio con sangre con un poncio afectado a hemorroides con un River que deja la vida que juega muy mal pero que lo gana para tratar de volver a ser aquel que River es en la historia del fútbol argentino cuarto gol de Funes Mori River tiene 70 Rosario Central 69 Instituto 67 Quilmes 66